En esta vida hay que ir siempre hacia adelante, a pesar de que haya cambios de situaciones, circunstancias o ideas. Uno de nuestros grandes objetivos como humanos es que cosas y materiales adquieran firmeza, solidez y reconocimiento. Familia, amistad, trabajo, liderazgo y vida, la cual es un constante aprendizaje, ya que tenemos aptitudes para aprender y desarrollar nuestras actividades con habilidad, porque tenemos seguridad en lo que pensamos y sentimos. En el CEQIAEN apostamos por ello con un programa de certificaciones a tu medida, que te ayudará a avanzar y afianzar tu talento y evolucionar con convicción en el reconocimiento de tu experiencia. Si quieres, puedes. Certifícate.